Yo en verdad estoy reservando la energía, porque es que te unes tirón, porque te unes tirón, les adelantamos. Ha sido etiquetar el que no es. Ah, 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 vale, sí, sí, ahora se etiqueta al bueno. Había leído también. Este rol, por desgracia, es un rol privado, o sea, no sé lo que tendrán pensado. A mí me han invitado un poco por la cara, o sea. A mí me han invitado por esa personita de acá. Por vía. Anda, que nos vea, en verdad. Qué miedo. No, yo estoy con el caballo, cabalgando por ahí, y me encuentro una manada de personas vestidas de animales, la gran mayoría de predadores. Yo salto, ¿eh? Me adelanto, me adelanto. Que si no, tenemos algo. Vale. ¿Sabes qué vas a tener? ¿Qué tengo? Un boca. Vale. Pues ten cuidado, pues ten cuidado, que los lobos también morden. Dale, dale. Dale, le busquen un muerto aquí. Y los pumas son rápidos, pero los lobos cerrados. Y los pumas son rápidos, pero los lobos cerrados. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Hola papá, hola mamá Necesito acceder bien a las cosas ¿Cómo? Eh, nada Ok Ok ¡Gracias! Vale Pues... está lejos, ¿eh? No, ¿dónde más seguro estar? Lejos de donde está la equipa Sí, sí, sí Ahí está, ahí Papá, ¿te llevo la piel? Eh... Como tú quieras, hijo, agárrala, te la regalo Sí, sí Pero... Es que no me podía bajar, ¿vale? Hay que bajar otros métodos Sí, no, no, ya, ya No me dejan llevármela mis padres ¿Pues qué? ¿Rascabuches subes o...? ¿Te vas a quedar ahí? Rascabuches está... Creo que sí Eh... Rascabuches, si estás entre nosotros, diga algo Eh... laso, 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 laso Se puede hacer mucho daño Se puede hacer mucho, mucho daño Lo digo porque yo llevaba a... masca-torpedo Y se han medio quedado ahí Claro Bueno... Pero es que mascarpones, mucho mascarpones No puede pasar nada De frente, por aquí, por aquí Por la pancita, por la pancita ¿En serio no se van a llevar la piel? A ver, espérate No me ha dejado coger la mamá, así que... Yo lo que hago, ¿qué ha hicieron? Vamos, Rascabuches Claro... no, 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 hoy no, hoy no Bueno, vale Bueno, ya sabes lo que... ya sabes como es tu madre, tío Ya, ya lo sé No, pero, pero, pero Porque hoy no es... no tocamos Sí, la verdad, las cosas como son No, no lo suyo de poder, sabes, los... animales, eso Dale, Rascabuches, te esperamos todo el puto día, no te preocupes Espera, que ya nos conté, falta alguien Pobre No va a pasar nada Leo, ser, ser Leo Leo es mas listo de los... Creo que Terrence se ha ido a... Gracias Gracias ¿Curtis? Estoy, pero alguien venía detrás, eh Curtis, Curtis está ahí Sí, sí, sí Curtis creo que ha ido a... Le da falta Terrence ¿Quién venía detrás? Pero, pero, espérate, que Terrence apareció? ¿Acaso? Sí A Terrence yo lo vi Y la persona allí en el foco Estaba en la tienda conmigo Ahhhh Me dijo que éramos diez y somos nueve Sí, sí, pero Terrence yo lo vi seguir después del oso, ¿saben? Ah Ah, pues estará delante Pues entonces estaré... estará ahí si no se lo comió otro oso, claro Sí Me parece que... siguió No, yo tengo que preparar la escopeta por si acaso, oye Ya, quiero tener las armas rotas, así que voy cachito Eh, 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 ¿para qué? ¿Quieres que te presta alguna? Eh, eh, eh... ahora después por si acaso Terrence no está Ah bueno Ha, bueno A ver los pilotes Uy, uy, uy Terrence no está, nosotros continuar Es lo que viene, continuar Es lo que viene, continuar Vale, sigamos pues ¿Qué pasa? Eso sí que nos va a ver un bocado de verdad ¿El qué? El oso sí que nos va a ver un bocado de verdad Sí, ¿no? Depende Déjale una nota Ahí en el árbol Por si acaso, sí No, no, no Ay, no No, no, no No, no, no No, no Un Ryzen 5 que era el mejor el año pasado, no, bueno, era de los mejores en su momento. 32 de RAM, en la gráfica tengo una... Ponte tu gorro, ponte tu gorro, ponte el cabo ahí en el caballero. Ah, ok. Me duele un poco el cuello, pero estoy bien. ¿El caballo dónde dice? Ah, vale, que te lo he restado. Ah, vale. Vale. El ovejo. ¿Estás bien? Ah, vale. Te he notado un poco... Madi. ¿De qué vas? ¿De qué? ¿De qué? Qué raro entrar en territorio indio, ¿no, Pipi? Un poco. Henry. ¿Yo? Ojos abiertos, que no me sigo de los indios. Ojos abiertos, estamos en territorio indio. A ver qué... A ver qué ocurre. Atento, atento. Ahora atento, pero... Y ahora estamos. Descalzo. ¿Quieres un castor? Sí. Sí. Hay que decirle que no es pejor de la razabuche. ¿Cómo hacen los captores? No. Espeate, me convirtió en un cubi. Es más tipo conejo. Tipo conejo. ¿Cómo hacen los captores? ¿Qué hacemos? Sí. Yo contar primero si está todo. Pues enumeramos. Ahí viene Terrenis. Se encontró a sí mismo. Nosotros estar... ¡Venir! ¡Vam! ¡Por fin! ¡Llegar a destino! Ha sido una travesía larga así Es que esos que estaban comprando tardaron mucho ¿Nos vas a criticar? Por eso nos ha disfrazado de animales Todo cuadra ¡Puente! 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 ¡Qué mal rollo! Aquí es donde venimos ¿Nos va a almorzar? ¡No puede! ¿Te acuerdas? Yo aquí he venido contigo Esto es recordarme mucho a mi casa ¡Puente! 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 A ver si termine Me termine voltando la guía Guarda el silencio, guarda el respeto ¡Muy bonito! No había venido aquí, la verdad ¡Puente! ¡Cuenta! ¡Puente! 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 Perfecto Nosotros primero vamos a pintar unas marcas para que Madre Naturaleza contactar con nosotros de acuerdo yo iré yo iré un momento por pequeño pincel yo no digo nada pero el perro esto es mi tierra hacer cosa rara y en caso y en caso de cómo nos jugamos que muere a las cartas pero por qué no sé la cabeza los vestidos de negro que se mueran primero está diciendo que mi hija no está entera los nativoamericanos se les conoce que no hacen sacrificios a sus propios misma especie vale aparte tenemos que entender una cosa los que lo hacen tenemos que acordarnos de la historia y creo que aquí un caballero está muy bien muy bien la historia del huéndigo una maldición por ello caníbales sí porque eso se considera canibalismo y eso es una maldición para ellos luego está la otra que es una maldición para los otros tribus que se confrontan vale y a pocos lo habrán escuchado otros sí tenéis el huéndigo y él cambia pieles y eso son peores vale así que esta gente no es mala gente esto es para conectar con la naturaleza yo quiero saber que hacer pila india vertical vamos a tocar con el cielo vamos a ser la última bueno si tú estás más cerca de al menos pero cuidado 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 se quería colar no 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 esto pero ya no es de otra manada atentos atentos como yo para hacer pase antes de mí porque tanta gente que se había que hacer el antocho que tengo de derecha si el que tenga frío quiero pintarte quieres que te dé uno yo mamá no sé qué pasa que no me puedo salir de esta situación fin me vas a quemar si no 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 me voy para adelante me voy para adelante no 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 lo pago no vale digo que estamos más cerca de la entrada veo bien si tú pequeñita tío por qué le dices y luego es grande esa con más pequeños se ágiles pero nosotros no me lo representar montaña de acuerdo ser fuerte e inquebrantable como las montañas ser tierra fuerza muy poderosa de naturaleza de acuerdo espera que están en plan están en plan te estás arrimando mucho de terrenos no 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 ahora necesitaré esperar a los demás de acuerdo bueno no hay nada no me aburro yo pintar no 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 Tú representar flecha Para indios Flecha ser lo que traer caza Ser muy amigable Y al mismo tiempo Sigiloso y letal Dependiendo de cómo tú usar Poder significar vida Poder significar muerte Actualidad entonces